¡Ay! ¿Dónde anda ese muchacho tan hermoso, ese enano? ¿Dónde anda? ¡Ay! ¡Cabezón tan hermoso! ¡Miren! ¡Está bien chiquito! ¡Hola, enanito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! Es el más pequeño de la familia Greñas. ¡Hola, enanito! ¡Ay, qué guapo! ¿Qué andas haciendo, enano? ¡Enanillo! ¡Ay, qué chulo! ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo, dormilón? ¡Dormilón! ¿Qué andas haciendo, dormilón? ¡Prietito! ¡Miren nada más! ¡Bravo el pequeño! ¡Prietito! ¡Ay! ¡Ese prietillo! ¡Qué chulo está ese prietito! ¡Chuchis! ¡Chuchis! ¡Chucho! 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 ¿Qué andas haciendo, chucho? ¡Jajaja! ¡Déjalo! ¡Oso! 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 ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Oso! Así se divierte el oso con sus amiguitos ¡Chuchos! ¿Verdad, chucho? ¡Gracias! ¡Hucho! 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 Gracias.